Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. Windows 11 es el sistema operativo más utilizado en todo el mundo. Y para muchos de nosotros, el rendimiento en juegos es un factor crucial a la hora de elegir un sistema operativo. Por el momento, Windows 10 es el sistema operativo con más usuarios actualmente. Pero con la inminente llegada de Windows 12, surge la pregunta sobre si ya deberíamos de migrar a Windows 11. Y sobre todo, ¿cuál ofrece la mejor experiencia de juego? ¿Windows 10 o Windows 11? Windows 10 se destaca como un sistema operativo más maduro y estable. Además, cuenta con una amplia biblioteca de juegos compatibles, abarcando tanto títulos antiguos como actuales. Es compatible con una variedad más extensa de procesadores y tarjetas gráficas, y sus requisitos mínimos son menos exigentes que los que tiene Windows 11. Por otro lado, Windows 11 es una versión más nueva y moderna, incorporando características exclusivas como Direct Storage y Auto HDR, para mejorar el rendimiento y la calidad de los juegos, supuestamente. Sin embargo, tiene requisitos más específicos, siendo compatible oficialmente con procesadores más modernos y solo con placas base que tengan el chip TPM 2.0. Ahí es donde Windows 10 le saca ventaja, ya que estos requerimientos Windows 10 no los tiene. Esta es la PC donde voy a realizar las pruebas y comparaciones. Ambos sistemas operativos se instalaron en su versión más reciente sin optimizaciones adicionales ni eliminación de procesos innecesarios. Windows 11 trae opciones específicas para mejorar el rendimiento en juegos. Las pruebas demuestran que el rendimiento es bastante similar al de Windows 10 en la mayoría de los casos, con mínimas diferencias en los FPS. Ignoren el dato que se muestra aquí. Este overlay lo saqué de mi PC que tiene un procesador híbrido con núcleos grandes y pequeños. Olvidé configurarlo, pero el dato que realmente importa es este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, la cosa cambia al usar los benchmarks integrados en algunos juegos. En estas pruebas, dependiendo del sistema operativo que uses, podrías ganar o perder entre 20 y 30 FPS. Una diferencia nada despreciable que puede marcar la línea entre una experiencia de juego fluida o algo más bien pésima. Este detalle sugiere que estas herramientas de benchmark incorporadas en algunos juegos puede llegar a afectar la calificación final de una tarjeta gráfica cuando se estén haciendo las comparaciones. La diferencia es bastante notoria y podría influir negativamente en una calificación de alguna reseña sobre un modelo de gráfica. Las opciones que ofrece Windows 11 también las tiene Windows 10, aunque estas opciones están algo rebuscadas y poco intuitivas. Pero al final funcionan casi de manera idéntica, y como vieron no hay mucha diferencia en las pruebas, salvo si usamos el benchmark incorporado del juego. Así que como ya lo habrán sospechado desde antes de entrar a este video, es que no existe una diferencia notable de rendimiento entre ambos sistemas operativos. Pero la diferencia más notable se encuentra en los juegos que utilizan DirectX 11 o versiones anteriores. Ahí es donde Windows 11 muestra una ventaja de hasta un 10% de rendimiento con esta versión de DirectX. Esto es debido a las constantes actualizaciones que Windows 11 ha tenido desde su lanzamiento. La mayoría de los juegos pueden correr en una versión antigua de DirectX, e incluso en versiones aún más viejas. En Steam puedes configurar el juego para que se ejecute con la versión de DirectX que prefieras, siempre y cuando el título sea compatible con esas versiones antiguas. Personalmente suelo optar por ejecutar los juegos con versiones más antiguas de DirectX, para ver si puedo obtener un mejor rendimiento, y en muchos casos, sí, consigo más FPS. A día de hoy, muchos juegos están mejor optimizados para DirectX 11, ya que fueron inicialmente desarrollados con esta API en mente, en lugar de aprovechar las características exclusivas de DirectX 12. Y a pesar de las características exclusivas que tiene DirectX 12, algunos desarrolladores prefieren adaptar sus juegos a DirectX 11, por diferentes motivos, ya sea por limitación de tiempo, presupuesto, o incluso comodidad. Porque a los desarrolladores les resulta más fácil adaptar su juego en esta versión. Así que ya saben, a probar con distintas versiones y a disfrutar de esos FPS extra. Tanto Windows 10 como Windows 11 tienen sus fortalezas y debilidades en cuanto al rendimiento de los juegos. Windows 10 ofrece un sistema maduro y optimizado, con una amplia biblioteca de juegos compatibles. Mientras que Windows 11 trae nuevas características importantes como DirectX Storage y Auto HDR. Aunque por el momento son contados los juegos que sacan provecho a estas opciones. Sin embargo, Windows 11 todavía tiene algunos problemas de compatibilidad y optimización con algunos juegos, y en especial con ciertos componentes. Ya que Windows 11 fue inicialmente un sistema operativo pensado para aprovechar el nuevo diseño de procesadores híbridos que lanzó Intel hace unos años. AMD está próximo a lanzar su siguiente generación de procesadores que también van a ser híbridos. Y esos procesadores tendrán un mejor desempeño en Windows 11 que en Windows 10. Así que la decisión de elegir entre Windows 10 y Windows 11 para jugar dependerá de varios factores. Como el tipo de juego que nos gusten, los componentes de hardware que tengamos y las características que valoremos más. Si tenemos una PC con componentes de última generación y nos gustan los juegos más actuales y exigentes, Windows 11 puede ser una buena opción. Si tenemos una PC con componentes más antiguos y nos gustan los juegos más clásicos o variados, Windows 10 puede ser una mejor opción. Ya que nos ofrecerá una mayor compatibilidad y estabilidad. Si te gustó el video, ya sabes que hacer. Eso es todo, nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC, puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo, me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo. En serio, mil gracias.